Pues amigas, amigos, ya lo dijo la canción de Pedro Infante, al cabo por todo México, hay muchos que son de Péngamo, y aquí con el buen amigo Jorge Alonso, de Colonia Morelos, su princesa y su campeón, y déjenme decirles que estamos en esta ocasión aquí en Capajagua, estado de Michoacán, disfrutando de lo que es la Feria de la Esfera, y pues Jorge, ¿cómo te sientes? Bien, bien, gracias, bien, miren, se debería conocer este bonito lugar, estamos pasando a la doble, qué bueno. ¿Mi campeón, qué compraste? Esferas. ¿Esferas? ¿Cuántas esferas llevas? La caja llena. Y la princesa, ¿cómo te llamas princesa? Camila. Bueno, pues Jorge, que Dios los bendiga, y pues vamos a regresarlos con mucho, mucho gusto. ¡Enhorabuena!